Última vez Tenemos que hablar Mejor que sea ya Pues sin valor Me puede faltar Por más que tarde No me pude cambiar Tú que me entiendes bien Sabrás de mí Nada lo quiero ocultar Pero tengo que ser Tengo que ser como soy Aunque te pierda el fin Y se me interesa tanto La edad a lo que te doy Por eso hoy Si voy a perderte ya Que sea por desmilar Si voy a perderte ya Es para siempre Te entiendes Te esperas de mí Esperando de ti Yo solo quiero que estés Pero mi corazón Ya no puede más Si te vuelvo a perder Si te vuelvo a perder Tal vez Yo seré Que no vuelve jamás Ya no más Ya no más Si voy a perderte ya Que sea por desmilar Que sea por desmilar Y voy a perderte ya Es para siempre Es para siempre Es para siempre ¿Entiendes? Que me quiero dejarte ir Y aprender a vivir sin ti Y si voy a perderte ya Y si voy a perderte ya No vuelvas No vuelvas No vuelvas a amar Aunque esperas de mí Yo solo quiero que seas feliz Si tu felicidad no va a ser rompido A mí no somos tan solo amigos Te esperas de mí Yo solo quiero que seas feliz Por más que darte No te pude cambiar Y como yo te amo Nadie te amará No te pude andare No te pude cambiar No te pude cambiar Esperaste en mí, yo solo quiero que seas de ti Aunque yo no te olvidaré, solo pienso en ti